Muchas gracias por la invitación, doctor Figueroa, doctor Gómez. Y voy a hablar un tema que aparentemente si uno lee el título dice vamos a hablar dos a tres horas por lo menos, hay capítulos completos de libros sobre urgencias médicas en el embarazo, patologías médicas durante el embarazo. Por lo cual conversando un poco con los organizadores de este encuentro decidimos ver algunas, dos o tres patologías que son más claves en términos de manejo y que generalmente no manejamos bien los que hacemos urgencias. Como introducción, como les comentaba anteriormente en el título, es un tema difícil de abordar en 20 a 30 minutos, dada la gran cantidad de patologías que existen. El manejo inicial es bastante común en todas las enfermedades o urgencias de las enfermedades médicas que llegan al servicio de urgencias. Y voy a plantear esta presentación un poco hablando sobre la paciente que llega a la urgencia. Yo creo que eso es parte más de lo que puede servir, más que del manejo ambulatorio o crónico de las pacientes con enfermedades médicas. Por eso vamos a hablar solamente, como ya se ha visto en otras presentaciones, de la doctora Fuenzalía, doctor Ferrer, en términos de las urgencias obstétricas, vamos a dejarlas de lado y solamente vamos a hablar sobre urgencias médicas. Temario posible, pueden agarrar cualquiera de estos números, ¿cierto? Y podemos estar hablando sobre urgencias endocrinológicas, alteraciones neurológicas, hasta hermopatía existen de urgencias, traumatismo, por lo cual, como les dije, me voy a centrar en dos o tres patologías. Y vamos a partir, la idea era bien práctica. Conversé nuevamente con el doctor, en el cual discutíamos cómo podemos plantar esta presentación. Y la verdad es que el caso clínico yo creo que sigue siendo una muy buena forma de introducir un tema. Así que empezamos con un caso clínico. Una mujer de 24 años, una primigesta, que está cursando impresión a un embarazo de 32 semanas, por lo que cuentan los familiares, no tiene antecedentes mordidos, no hay nada, los papás dicen que ella es muy sana, ¿cierto? Que es una buena hija. Y tiene un control adecuado del embarazo. Uno ve su carnet maternal porque la mamá salió corriendo, ¿cierto? Y llegó a la urgencia y trajo su carnet maternal, cosa que es muy raro. Y ve que tiene todos sus controles habituales, o sea, su primera ecografía adecuada, las ocho semanas de embarazo. Tiene hasta una 11-14, perfecta, muy bonita. Y es traída por sus familiares desde su casa, por compromiso de conciencia, la encontraron comprometida conciencia en su pieza. Está en una aceleración familiar, fue al baño, ¿cierto? Su pieza, y la mamá, pasaron 5 minutos, 10 minutos, va a verla y está comprometida de conciencia. No ve nada más. Y dentro de la anamnesis que uno pregunta como médico en la urgencia, no hay más datos. Llega al servicio de urgencia, una frecuencia respiratoria de 15 por minuto, una presión arterial de 143,94, un pulso de 80 por minuto, se encuentra de febril, y rápidamente buscamos los latidos cardiofetales de la paciente, perdón, del feto, y tenemos 140 por minuto. Nos quedamos relativamente tranquilos, la paciente impresiona estar estable, una frecuencia respiratoria adecuada, y lo otro, que tiene un compromiso cualitativo de conciencia, el cual responde parcialmente a estímulos dolorosos. Entonces, el enfrentamiento inicial siempre es el ABC de toda patología de urgencia, no es la excepción de la obstetricia, por supuesto, asegurar vía aérea, respiración y circulación. Volviendo al caso, nuestra paciente impresiona que está con una vía aérea segura, tranquila, comprometida levemente de conciencia, como habíamos hablado, la respiración de 15 por minuto, adecuada, y la circulación hemógenicamente estable, pero con una presión de 143,90 y algo, si es que no me equivoco. Y hay que verificar la unidad fetoplacentaria. Entonces, con este caso clínico partiendo, yo creo que a todos se nos viene a la cabeza un diagnóstico. La paciente presentó una eclampsia en su casa, ¿cierto? Y así debe ser. Cuando una paciente llega comprometida de conciencia, servicio de urgencia, y no hay más datos que eso, independiente de las presiones, independiente de muchas situaciones, uno debe tratar a esa paciente como una probable eclampsia y partir con eso. Entonces, volvemos. Primer diagnóstico. ¿Qué hacemos? Eclampsia. Voy a hablar levemente sobre la eclampsia. Todos sabemos bastante de esto, pero algunas cosas que nos hacen recordar de cómo manejar a estas pacientes de la urgencia. Es bien sabido que son protocolos bien establecidos, pero nunca es malo recordarlos. Es un 0,5% de todos los embarazos y se ha visto que hasta un 5% de todas las preeclampsias, sobre todo severas, pueden llegar a presentar una eclampsia. Soporte ventilatorio y cardiovascular importante. Cuando llega el ABC que estamos hablando, recomiendan, sí, ocupar mascarilla reservorio, mascarilla reservorio, ponerle inmediatamente a 8 o 10 litros por minuto. Y esto es importante, uno generalmente no lo hace, la paciente está en la camilla acostada, pero ojo, porque puede vomitar, ¿cierto? De aspiración. Entonces, de cubil lateral, idealmente en 130 grados, nunca en 180, por favor. A no ser de que esté comprometida su vida aérea y haya que hacer alguna intervención como una intubación, por ejemplo. Y lo primero, lo primero, sulfato de magnesio, 5 gramos en 15 a 20 minutos, y luego 2 gramos hora, uno me puede decir 1 gramo hora, pero en general en la eclampsia lo que está demostrado es utilizar 2 gramos hora. Diferente a la preeclampsia severa o la preeclampsia moderada, que ahí podemos discutir. Manejo las presiones arteriales, si la paciente está en crisis hipertensiva, no quise entrar en detalles de cómo manejar eso, pero tenemos la de talón endodenoso, ¿cierto? Que es nuestra primera línea, la manejamos, ¿cierto? Y la evaluación de la unidad fetoplasentaria, algo importantísimo, ¿ya? Y en eso podemos tener varias formas de asegurarnos que esta unidad fetoplasentaria está bien. Si la paciente tiene 32 semanas, como es el caso presentado, un registro basal continuo, podríamos haberle hecho una coreografía en el servicio urgencia, si la paciente está estable, indicando que tiene un buen crecimiento a las 32 semanas, un percentil adecuado, un doble fetal que se encuentra normal, un doble de uterina que está normal, etc. Hay muchas formas de evaluar la unidad fetoplasentaria. La más rápida puede ser hacer un registro inmediatamente y dejarlo continuo y ver que la paciente está estable, o sea, que el feto está en buenas condiciones. Y ojo, la eclampsia en general, obviamente, no es una indicación de cesárea, ¿ya? La paciente que llega a una eclampsia, y todos sabemos, debemos esperar, ¿cierto?, que el cuadro agudo pase y ahí tomar decisiones. Nunca se debe operar, por lo menos lo que está descrito, pacientes con convulsiones en el minuto y entrar a pabellón directamente. Y lo otro que, como sabemos, y lo comentó el doctor Ferrezes, que no me equivoco, las pacientes vienen con dinámica uterina y podemos estar haciendo un trabajo de parto con 8 centímetros, 9 centímetros, y podemos dar la posibilidad de parto mientras esté todo estable. Interrupción, esto fue publicado en el 2015 aquí, interrupción antes de las 24 horas, ¿ya? En general, mi concepto, lo que he leído durante este, donde la beca, ¿cierto?, y el manejo más clínico, la de uno espera más de 6 horas, ¿ya? En general, en general. Pero por lo menos lo que está publicado, que se podría llegar a esperar a 24 horas, ¿ya? Si la paciente está estable nuevamente, los exámenes están dentro de una normalidad, y nuestra unidad fetoplascentaria se encuentra en buenas condiciones. Discutible. ¿Qué más tenemos sobre la eclampsia? El tono uterino está aumentado, puede estar o no. Hay que descartar siempre un desprendimiento placenta. Y mantener el sulfato de magnesio por a lo menos 24 horas posparto. Nuevamente, la recomendación de acá, en general, yo creo que también eso también lo hemos visto, 48 horas en caso de eclampsia. Pero es lo que está publicado, que se puede ocupar 48, 24 horas, dependiendo de la severidad y dependiendo del protocolo del centro también. Y ya cuando la paciente está estable, ¿cierto?, las presiones arteriales se manejaban de forma adecuada, se puede comenzar a utilizar medicamentos para controlar la presión de forma oral. Seguimos con el caso, ¿ya? En la ecografía, ¿cierto?, lo que había conversado. Entonces, la primera opción, la primera que tenemos que pensar es una eclampsia. ¿Ya? Perfecto, se manejó como tal. Pero, ¿qué es lo que está pasando? El crecimiento fetal adecuado. Hicimos un perfil biofísico, algo rápido, ¿cierto?, la ecografía. Puede ser un perfil biofísico acortado. Tenemos un registro, el líquido amnético está normal, está perfecto. Se deja monitoreo continuo, la paciente tiene su monitoreo reactivo y está sin dinámica. Pero mantiene su compromiso de conciencia cualitativo, ¿ya? No sabemos por qué, no ha respondido bien. Y dentro de los signos vitales, se manejó las presiones en ese minuto sin nada, porque estaba con presiones de 140,90 y algo. Se esperó un poco. La próxima toma de presión fue de 110,75. Los ROT estaban normales. Una albuminuria negativa. Y exámenes de ciria que le pedimos en la urgencia cuando llegó, ¿cierto?, que estaban negativos. Se nos desinfla un poco el diagnóstico de eclampsia, ¿ya? Y nos quedamos ahí. Probablemente, chuta, no era eclampsia. ¿Qué hacemos? Hay una cantidad de diagnósticos impresionantes que uno puede pensar y voy a tratar de enfocarme en dos o tres nomás en términos del tiempo. Drogas. ¿Ya? No sabemos nada de la paciente, no la conocemos, ¿cierto? No tenemos control con ella porque en el hospital normalmente no la seguimos, ¿cierto? Los papás a veces no tienen idea de su hija, ¿cierto? O quizás donde tal vez consumía droga, obviamente no sabía. Entonces, importante, ¿ya? En el servicio de salud, yo trabajo en Sotero del Río, ya hace cinco años ya más o menos. Y la verdad es que es una cosa frecuente. Hice turnos cuatro años, cinco años. Entonces, uno va viendo esto. Y va viendo bastante frecuente y las pacientes, como dice acá, este es un trabajo estadounidense, en el cual encontraban hasta que el 19% de las pacientes en primer trimestre usaban drogas. Ojo, drogas, estoy hablando de alcohol, droga ilícita y tabaco incluido acá. ¿Ya? Pero más o menos de ese primer trimestre hasta un 6, un 7% de las pacientes era alcohol, tabaco o drogas. No deja de ser importante. 7,8% en segundo trimestre, probablemente porque se dan cuenta que están embarazadas, probablemente. Y un 6,2% estas pacientes probablemente siguen consumiendo después del tercer trimestre igual, porque ya son pacientes que probablemente sean adictas. Y algún detalle que está bien de moda, ¿cierto? La marihuana no hace mal, qué sé yo. Son cosas que están publicadas, que no las estoy inventando yo. Lo encontré. El alcohol, todos sabemos el síndrome alcohólico fetal, que produce microcefalia, malformaciones canofaciales, y a futuro, a los 2 o 3 años, hay estudios que demuestran alteraciones en el comportamiento de ese niño. El tabaco en general, muchos se escudan en la protección de la preeclampsia. Yo lo he escuchado un par de veces de pacientes que dicen, pero si me protege. Pero claramente está asociado a una restricción de crecimiento en chuterino, hasta aproximadamente unos 200 gramos en promedio. Depende también del consumo, obviamente. Y la cannabis o la marihuana, menor peso al nacer, aproximadamente hasta 70, 80 gramos, es menor que el tabaco. Y lo que sigue empezando a salir trabajo, yo revisé uno del 2015, que seguían pacientes con consumo de cannabis durante el embarazo, y había una alteración en el comportamiento de esos niños a los 2 años, en términos de hiperkinéticos, con trastornos del aprendizaje, y ese tipo de cosas. No encontré más que eso. Y siguiendo un poco para tener esta lista, las estimulantes como la cocaína, asociado a malformaciones cardíacas, atresia biliar, urinario, infarto cerebral fetal, enterocolitis necrotizante, obviamente desprendimiento, nuestro gran temía, desprendimiento prematuro, placenta normo incerta que nos ilustró el doctor Ferrero hoy día. Opiáceo, disminución de los movimientos fetales, restricción de introterina y muerte perinatal, asociado al uso de opiáceo, y sedantes, en general, asociado a un comportamiento después de nacido. No se ha visto mayores alteraciones, obviamente, con el uso habitual de sedantes durante el embarazo. Todo esto es dosis dependientes, estoy de acuerdo. Así que empezar a hablar de cada una de las dosis, podríamos ser difícil en esta presentación. Volvemos a la base, manejo de soporte, ABC, evaluación de la unidad fetocascentral. Yo creo que eso es clave, obviamente, en cada urgencia que tenemos. Y aquí yo empecé a buscar sobre algunas drogas y el manejo de cada droga en el servicio de urgencia, y como obstetricia o como maternidad, nosotros, profesionalmente, yo tampoco, no tengo el manejo de cada droga que hacer, ¿cierto? Yo creo que aquí es indispensable hablar en términos de servicio de urgencia adulto, porque ellos manejan mucho más este tema, y cosa que hago bastante frecuente cuando tenga a estos pacientes, o por otros diferentes motivos, llamar al CITUC. Yo creo que dar la información, nunca más, nunca más, no me han contestado, y la información es clara y precisa. Y nos dan pautas de manejo bastante adecuadas. Ahora, siguiendo un poco, la epilepsia, ¿ya? La paciente comprometida de conciencia, 32 años, sin antecedentes mórbidos, y la mamá la encuentra media comprometida de conciencia, ¿ya? Sin haberla visto convulsionar, pero claramente puede haber llegado después, ¿ya? Esta es un 0,6 hasta un 0,8% de las embarazadas, en general, tienen epilepsia, ¿ya? La discusión clásica, yo creo que si hay un neurólogo acá, nos puede ayudar más, pero es la monoterapia, es la politerapia. Las pacientes llegan con múltiples medicamentos a veces, con su primer control del embarazo, y está demostrado que entre menos dosis y monoterapia, la posibilidad de alteraciones fetales en futuro es mucho menor, ¿ya? Quiero dejar tres medicamentos para que traten de no utilizarlos, ¿ya? Son dosis dependientes, ojo con eso también, ¿ya? Aquí seguimos hablando de las dosis. El ácido alproico, vamos a ver una tabla más adelante que nos va a mostrar los tres medicamentos que les estoy conversando, que es el ácido alproico, la fenitoína y el topiramato, ¿ya? Esto es como para que tengan un poco... Hay varias pacientes, y me ha pasado y nos ha pasado todo, yo creo que llegan estas pacientes y uno sabe qué hacer. De verdad que varias veces. Y está con ácido alproico, pero ¿cuál era el que no se podía? Yo creo que esos tres, ojo con esos tres, ¿ya? Ácido alproico dependiendo de la dosis utilizada. Menor a 700 milígramos es el mismo riesgo que tendrían los otros anticonvulsivantes que estamos utilizando. Y lo clásico, yo creo que eso nunca se nos olvida, es ácido foli 4 milígramos al día. Brevemente, un poco lo mismo que les estaba explicando, aquí están los porcentajes de diferentes malformaciones, y vemos estos tres que se nos escapan bastante de la normalidad, que puede ser hasta un 1% de malformación en general, en la población en general. Todo aumenta un poco, unos mejores que otros, pero esos tres contraindicados en general, obviamente en conversación con neurólogos, si son difíciles tratamientos, si la paciente necesita ese medicamento, vamos con las dosis, y lo otro es ver en, en cómo se llama, la cantidad que esa paciente utiliza en su terapia. Siguiendo, entonces una paciente, vamos bajando, la eclampsia, la descartamos, o no la descartamos por lo menos, pero se nos desinfló como conversábamos, siguiendo la paciente, no parecía ser droga, por lo menos la historia familiar, no parece, no nos queda obviamente claro, la epilepsia, no hay antecedentes familiares, vamos buscando más cosas, hay que seguir buscando, la paciente sigue comprometida con ciencia, obviamente que llamamos al neurólogo, que está de turno, que nos venga a ayudar, pero por mientras podemos hacer cosas, creo yo, y aquí sí que podemos hacer cosas, antes que llegue el neurólogo, si es que hay una sospecha, obviamente clínica, somos ginecólogos, pero también somos doctores, hemorragia versus isquemia, lo primero que hay que solucionar, eso lo vamos a ver más adelante, y lo otro, que siempre el strain, perdón, no siempre, más o menos la mitad de los casos de accidentes vascular en pacientes embarazadas, es asociada a una preeclampsia severa, en general, los números que uno maneja son bastante dispersos, puede llegar de hasta un 4,3 a 200 viven, 100.000 embarazos, y está asociado más o menos a un 5% de muerte materna, por accidentes vascular, de las muertes maternas, el 5% puede llegar a ser un accidente vascular encefálico. La pregunta que nos va a llamar el radiólogo, probablemente, de por qué le pedimos un TAC, ¿cierto? La paciente está embarazada, pero está con promedida conciencia, y estamos sospechando un accidente vascular. Yo creo que aquí ya tenemos que dejar las dudas del TAC y el embarazo, de no hacerle a ninguna paciente un TAC. Yo supongo que eso ya, un poco ya, y lo preguntan siempre, la verdad es que siguen llamando, y siguen llamando, y la radiografía de mano, por qué se la puede hacer doctor o no, el TAC en el caso de urgencia, y por qué un TAC y una resonancia, es la velocidad, ¿ya? El TAC se demora unos minutos, la resonancia puede estar, qué sé yo, una hora entre todo el proceso, no sé, no me queda tan claro, pero es mucho más largo, claramente. Necesitamos algo urgente, el TAC, ¿ya? No voy a entrar en detalle a esto, porque tampoco me manejo, pero lo que leí, y se lo explico, o sea, no se lo explico, se los comento, la verdad, es que el embarazo no contraindica agentes trombolíticos, ¿ya? Y el tratamiento de endovasculares no tampoco están contraindicados durante el embarazo, ¿ya? Y esto, así de fácil, ¿ya? Aspirina, sospecha antes de las 48 horas, ¿ya? Darle la aspirina a la paciente si uno está sospechando, no hay mayor compromiso, ¿cierto? De la madre si le estamos dando aspirina, ¿ya? Y por último, con este tema quiero cerrar, un extra, ¿ya? Es, la misma paciente, seguimos con el caso, ¿cierto? Ya hemos hecho todo este estudio, bastante interesante, no hemos podido llegar a una conclusión exacta, estamos medio complicados, pero alguien, algún interno siempre importante, de los mejores, ¿cierto? Que dice, doctor, ¿y si tomamos un hemoglucotés? Puede ser, ¿cierto? 280, ¿ya? Entonces, la paciente, será su, era, preguntamos a la familiar, oiga, perdón, dentro de la amnesis, ¿no será diabética? No, no era diabética, por suerte, porque esa debería ser la primera pregunta también, ¿cierto? Pero tenemos una hemoglucotés que nos marca 280, ¿ya? Es una diabetes compensada, podría ser una opción, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de, de, de riesgo de tener una diabetes compensada durante el embarazo? Obviamente, este es diabética tipo 1, que son insulinos requirientes, y la mortalidad materna, impresionantemente, en los últimos 10 años, ha bajado, en diabetes compensada, o cetoacidosis diabética, más bien estos números, ha bajado de un 20% hasta un 2% por el puro manejo, ¿ya? Y la muerte fetal, ha bajado de un 35% a un 10% en 10 años, ¿ya? Y lo otro, que uno asocia generalmente a infecciones, a el inicio de esta, de diabetes descompensada, ¿ya? Como vamos a ver en los manejos, es importante buscar, ¿por qué esta paciente está con una diabetes descompensada? ¿ya? Y la glucosa y la cetona se transportan al feto, lo cual pueden producir también alteraciones fetales más adelante. Un poco de fisiopatología cortito, muy corto ya, hiperglicemia promedio de diuresis osmótica, hay un ciclo de deshidratación, hiperglicemia tisular, depresión electrolítica, que es lo que al final nos puede causar la muerte. Si no manejamos electrolito a una paciente con una cetoacidosis diabética, y lo podemos hacer nosotros como ginecólogos, antes que llegue el diabetólogo o el compadre de urgencia, ¿ya? Colapso multisistémico, coma y muerte, así de fácil, ¿ya? Etapas tempranas, que es lo ideal, ¿cierto? La paciente que llega, etapas tempranas va a mover que no solamente, tiene 400 o tiene 200, ¿cierto? Hay varios factores que nos van a decir etapas tempranas o etapas de 10, ¿ya? Buena respuesta, causa insulina, insulina y volumen, sacado el problema generalmente, vamos a ver después, voy a dejar el protocolo, para que vean cómo manejar a estas pacientes, ¿ya? Hiperventilación, compromiso con ciencia, dilatación, hipotensión, dolor abdominal y vómitos, dentro de la clínica de una cetoacidosis diabética. Glicemia mayor a 250, pedir cetona sérica o norina, ¿ya? La diferencia no está muy clara en cuál pedir, pero si está positivo, probablemente sea lo que estamos buscando. Bicarbonato bajo 18, esto es como una, creo que, obviamente no lo vamos a aprender hoy día, pero quiero dejárselos porque es importante para tenerlo en alguna de las urgencias, ¿ya? Gases arteriales con acidosis metabólica, con exceso base mayor a menos 4 mil equivalentes por litro, ¿ya? ¿Y por qué digo esto, ya? Pues ustedes se fijan, aquí hay unos criterios de diferentes tipos de cetoacidosis diabética, ¿ya? Y como vemos, todas tienen mayor a 250, o sea, si me dicen que tienen entre 150, 400, 250, puede ser cualquiera de estas tres, ¿ya? Por eso los exámenes a pedir, ¿cierto? pH arterial, arterial, ¿ya? Miren, la diferencia que obviamente nos va a dar entre si es moderada o severa, ¿ya? Y esa, bueno, el estatus mental, pero en general eso, pH arterial, nos va a cambiar un poco el manejo, si que la paciente está muy comprometida o está levemente comprometida. Tratamiento, causa, infecciones, ¿ya? Y, repito, esto no, se los quise dejar porque generalmente no lo encuentran, ¿ya? Y va a quedar un poco de cómo el manejo, pero generalmente volumen, ¿ya? Insulina, y después disminuir aquí por lo menos la gisemia en 50, 75 desde el basal, no llegar a esto por supuesto, ¿ya? Desde el basal. Volvemos a lo mismo, es para dejárselos, no lo voy a comentar así tan, porque se nos va a olvidar inmediatamente, claramente. ¿ya? Pero es mantener la glicemia, ¿cierto? En 150 a 200, y ese es como un poco el principio, ¿ya? Después, el potasio, ¿cierto? Los electrolitos que hablábamos, los que nos pueden producir la muerte, atento con eso, ¿ya? Mantener, y esto, comenzar con 10, 15, medio caliente, reposición por hora. Así es fácil, o sea, si uno se llega a acordar, pero tiene que agregar potasio a una paciente, ¿ya? Y el bicarbonato, lo leí de varios lados, y la verdad es que hay guías clínicas que sí demuestran que hay que agregar bicarbonato, y otros que no, pero aquí está, si es que le quieren reagregar, o se ponen de acuerdo en el centro que trabajan, y le agregan bicarbonato, ahí está la solución, ¿ya? Complicaciones de edema cerebral, 5 a 1% como de mortalidad, ¿cierto? Una morbilidad hasta un 25% de secuelas, en esas pacientes que son mal, obviamente, manejadas, ¿ya? Y aquí están las complicaciones más graves, que es la hipocalemia, falla renal y choque, ¿ya? La unidad fetoplasentaria, ¿cierto? Monización de frecuencia cardíaca fetal continua, en estas pacientes que nos llegan, ¿ya? Tenemos que tener alguna forma de evaluar esta, este feto, corrección de alteraciones metabólicas, y si corrección de estado materno mantiene un estado fetal, no tranquilizador, se debe interrumpir ese embarazo, o sea, está claramente asociado a esas dos cosas, ¿ya? Y como conclusiones finales, y terminando mi presentación, manejo inicial similares a diferentes patologías, o sea, si ustedes se fijan, la paciente llega a la urgencia, y uno debe hacer siempre lo mismo, ¿ya? Y de ahí derivar, según los clínicas, que uno vaya viendo la historia de la paciente, en diferentes cosas, ¿ya? Lo otro es, o sea, yo siempre, aquí los especialistas lo dejé un poco de lado, porque la idea es hacer algo que a nosotros nos sirva, ¿ya? Hay que llamarlo inmediatamente, si uno sospecha una dieta, llamar al de urgencia o al de adentro que nos pueda ayudar, ¿ya? Y estar atento a enfermedades potencialmente mortales, como les dije en esta presentación. Bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.